Hola que tal, bienvenidos a Andere Piña, historias de propiedad intelectual. Mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña, abogado especializado en derecho de la propiedad intelectual. Hoy tenemos un video un poco distinto, muchos amigos me han sugerido hacer videos académicos. La verdad lo he pensado, aunque yo pienso que todos mis videos son académicos, son educativos. Vi un video que se llamaba Copiad Malditos, que era de televisión española, de unos muchachos que hicieron una investigación muy buena. También les recomiendo ver ese video, lo buscan ahí, Copiad Malditos, es muy bueno. Y de ahí viene el nombre de este video, donde la pregunta es la siguiente, ¿qué hay de malo en copiar? Y lo que yo voy a hablar tiene que ver con la creatividad, ¿qué tan creativos son ustedes? En sí, el ser humano yo pienso que es un copión, pero siempre lo he visto como un copión. Desde que nacemos, imitamos todo lo que vemos y lo que inmediatamente está ahí alrededor de nosotros. Lo primero que imitamos es el comportamiento de nuestros padres, las frases que ellos dicen, la forma en que habla, hasta el caminado. En todo nos parecemos nuestros papás, ¿por qué? Porque es lo primero que imulamos. Entonces, como imulamos cada cosa que hacen nuestros papás, los estamos imitando, los estamos copiando. Entonces, somos unos copiones por naturaleza. Frente a esto, hay opiniones divididas. La gente dice que no se dejen copiar, que se debe ser original. Pero, ¿qué tan original se puede ser cuando todo el entorno es repetitivo, cuando todo el entorno es muy parecido? Bueno, la idea es que, para mí, personalmente, como Diego Rodríguez, no es malo copiar. Hay que saberlo hacer. Y eso es lo que les quiero explicar. ¿Qué tan malo puede ser copiar? Obviamente, en el colegio te dicen, no te copias en el examen, ¿sí? Pues, estamos diciendo de no ser descarados a la hora de copiar. Hay que copiar, pero con respeto, porque las ideas hay que darlas a conocer. Entonces, obviamente, yo hago un trabajo de grado, yo hago un ensayo y yo copio. Pero tengo que saberlo hacer con respeto. Me imagino que hoy en día se utilizan solo normas APA, antiguamente las normas Incontec. ¿Y qué son esos tipos de normas? Son unas guías para copiar correctamente, para saberlo hacer, respetando los derechos morales del autor. Yo les hablaba en varias ocasiones sobre los derechos morales. Que son los derechos de paternidad de la obra, de no modificarla, de no mutilarla. Es importante respetar estos derechos. En el copyright norteamericano, son más los derechos patrimoniales y se dejan un poco de lado los derechos morales. O sea, cualquier infracción a los derechos de autor, llámese por motivos patrimoniales o morales, pues, obviamente se paga con dinero. Bueno, los derechos morales es más respetar la autoría de las personas, por eso hay que saber citar, ¿sí? Hay que acudir a estas normas para no cometer plagio. Entonces, tú tienes una bibliografía selecta de unos autores, cítalos. No hagas ver el trabajo de otro como el tuyo, trabajos similares hay altísimos. Pero entonces, a eso es a lo que yo voy, la manera en que vamos a copiar, ¿sí? No sé, si tú miras todos los grupos de K-Pop, se parecen. Las Boy Band, bueno, ya ahorita no hay tantas Boy Band, pero antes las habían, todas se parecían. Tenían como un estilo similar, ¿no? En que se podía diferenciar a los Backstreet Boy con Nancy, pues, eran muy parecidos. En menudo, no sé, en tantas bandas de estas que existieron. Tenían unas coreografías que registraban. Por el lado de lo musical, ¿no? Pero por el lado de los trabajos, sí pueden haber trabajos que son muy parecidos. Los trabajos de grado, además que eso es como una especie de coautoría. Porque de todos los uno tiene un director que lo guía. Y la obra, por ejemplo, aquí en Colombia, en Conciencias, se registra prácticamente a nombre del director. Y uno es solo uno orientado. Pero muchas veces, cuando han ocurrido plagios, que han terminado en demandas, inclusive hasta en cárcel, ha sido por culpa del director. Han ocurrido casos de universidades de distintos países. Donde el director, no, haga esto así, utiliza esta bibliografía, todo bien. Y resulta que una tesis queda muy parecida a otra tesis que él mismo dirigió con un tema igual. Pero, como les digo, si se hace la cosa con originalidad, la originalidad siempre hay que tenerla hasta para copiarla. Por eso es que se habla más bien de inspiración. Porque uno se inspira en otras cosas. Pero se dice, ¿no? Inspirado en la vida de tal, pero cambiamos los hechos, así como hacen en las novelas. Y es hacerlo con respeto. Se puede llegar a la originalidad a partir de la copia, ¿sí? Porque las personas van aprendiendo cosas. Y eso es importante. Ir aprendiendo a respetar a los otros autores. A consultarles cuando ya se va a hacer una cosa que no es un uso justo. Sino ya, por ejemplo, una hora ahí va y el autor todavía está vivo. Hombre, pues, pague una licencia. Mire a ver si está afiliado, dependiendo de lo que sea, si es música o lo que sea. Afiliado a una sociedad de gestión colectiva. Hable con él. Hay que respetar ese derecho moral. Y esas regalías que le corresponden también. Ese derecho patrimonial que le corresponden a los autores. Esto es cuestión más de respeto. Por eso existe el copyleft. Uno se pone a pensar, por ejemplo, Disney. Si ustedes quieren, yo puedo analizar el caso de Disney. Obras de la cultura popular. O sea, que ya están en el dominio público. De artistas alemanes, daneses. Cuentos populares, moradoras de Mulan. Alain, que es de las mil y una noches. Cuentos a la vez que ya están en el dominio público. Y les hace las adaptaciones y las modificaciones. Son obras derivadas, pero como están en el dominio público. No tienen que pagar licencias. No tienen que decirle a un autor. Y muestran como su toque de originalidad. Entonces, le cambian cosas, le ponen cosas dinámicas. Y así, Walt Disney se ha vuelto una compañía bastante destacada en los medios. Les voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, Televisa. Televisa, en vez de retransmitir las novelas colombianas. Lo que hace es comprar los derechos sobre el guión. Hace una adaptación, obviamente dice original. Por ejemplo, de este escritor que murió hace poco, Fernando Gaitán. Si coloca y coloca el símbolo de RCN. Porque ya no te le dan una plática de RCN. Pero hace su adaptación. Un ejemplo. Destilando amor. Pues es la adaptación mexicana. Muy bien realizada. De café con aroma de mujer. Entonces, están hablando de dos productos. Que son muy importantes para el país. Pero tiene un toque de originalidad. Bueno, yo no me quiero ir más allá. Porque ya sé que este video va a largo. Pero lo que voy es lo siguiente. Hay que saber copiar. Esa es la respuesta. Y hay que hacerlo con respeto. Y hay que buscar la originalidad. Así se da en la copia. O sea, hay como normas para copiar. Si no, no se inventarían que las normas APA. Que las normas incontext. O no hubiese legislación sobre derechos de autor. Entonces, siempre hay que tener pendientes. Entonces, toda la legislación que hay sobre los derechos de autor. Sobre el derecho de la propiedad intelectual. En los distintos países. Entonces, esa es la invitación. Sobre propiedad industrial. Sobre marcas. Todo esto. Porque hay delitos como usurpación de marcas. No estamos hablando en relación con marcas. Hay delitos. Sobre todo el delito de plagio. Que está en el código penal. Está tipificado en varios países. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Obviamente, hay que hacer uso de la originalidad. Y como les digo. Es muy difícil ser original. Entonces, si van a copiar algo. Hágalo de acuerdo a la normatividad. Si es con uso justo. O si está en el dominio público. Tienen que mirar todo esto. O si es con licencias Creative Commons. O con licencias libres. Ojo. Una cosa es licencia libre. Y otra cosa es que sea gratuita. Porque se comunde por el software. Software free. Free es de libre. No es de gratis. Bueno. Esto es una cosa que les podría explicar después. Espero que les haya gustado este programa. Ya saben. Me pueden seguir en Twitter. Facebook. Tik Tok. E Instagram. Me buscan en todas por Dere Piña. Ahí me encuentran. Venía el símbolo de la piña. Igual los enlaces están. En la descripción. De este video. También mi página web. Dere Piña. Nos vemos en otra ocasión. Si les gustó este video. Denle like. También comenten. Comenten y sugieren. Que yo les cumplo. Siempre les cumplo. Y obviamente. Suscríbanse a mi canal. Nos vemos en otra ocasión. Chao. Chao. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.